Si el Espíritu está aquí, hay paz. Si el Espíritu está aquí, hay amor. Si el Espíritu se muere, tu poder no es resolverse. Si el Espíritu está aquí, este es el Señor. Si el Espíritu está aquí, hay amor. 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 Que amamos, Jesús. Oh, precioso Señor. Como don al abatico y santo nombre, el frío. Oh, forsillo. Siempre volviendo hacia el amor, sanando los corazones, Señor, limpiando, santificando mi Dios. Oh, me ha lavado, me ha lavado, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. No hay paz, Señor, no hay paz, no hay paz, no hay paz, Señor. Satura esos corazones con tu perfecto amor, oh, glorifícate, Señor. Gracias, gracias, Jesús, gracias. Gracias, Señor, gracias, gracias, Señor. Levanten sus manos ahí. Díganle gracias, Jesús, gracias. Gracias, gracias por lo que vos tenéis hoy en este día. El brazo en este día recibe.